que pasa riders hoy estoy en un nuevo lugar he venido a descubrir unos nuevos circuitos en redondela en cedeira circuitos muy guapos y muy conocidos que hay aquí y hoy lo voy a hacer de una manera diferente ya que voy a bajar completamente a ciegas vamos a pasarlo bien sobre todo y conocer un nuevo lugar así que nada dentro intro y bueno que estamos listos estamos vámonos y empiezan aquí y ahí enfrente tienes el paco jones vale y ahí a la izquierda vamos aquí salen dos entonces vale hacemos estos primero cuál quieres hacer el paco jones por ejemplo venga es este no algo que tenga que saber de este circuito tiene algún desvío o algo nada 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 del tirón hasta la última bajada que vas a dar aún que vas a dar una pista y esa pista viene al remonte del merendero y volvemos aquí arriba bueno vamos al lío vamos venga vamos al lío vamos a dar un limpo ¡Suscríbete! 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 Vale, veo que hay una línea un poco más abierta y me imagino que aquí termina. Tenía que haber pillado la otra línea, es lo que tiene no conocer. Voy a quitar un poco de aire Cogí la línea de dentro aquí y quizás es mejor la otra alternativa porque te trae como así medio torcido aquí a esta última piedra. Muy guapo el circuito, el escenario está muy guay, todo un pinar está guay. Y aparte tiene su sección de piedras, su sección de saltitos. No está muy limpio, hay zonas que no encontraba muy bien por dónde seguir la línea. Yo te lo juro por dios que no me esperaba que pueda estar tan bien. Bueno, uno visto. Vaya vistas que hay aquí, vaya sitio más guapo. ¿Es este el que vamos a hacer? Sí, aquí de frente hay otro. Aquí hay otro. Vale, pero está cerrado, ¿no? Pero todavía viene yo por aquí y estaba un poco cerrado. Vale, vamos a hacer este entonces. Este se ve limpio. Sí, correcto. La papaya creo que se llama. Vale. Acaba en carretera en asfalto. Acaba en carretera. Podríamos continuarlo y llegar hasta el bike park abajo. Ah, vale, vale, perfecto. A la izquierda ves la carretera. No tiene desvíos, ¿no? Es un único sendero. Vale. Ahora cruzo un camino, pero ya justo de enfrente el camino ya ves que sigue y ahí está la losa. Vale, perfecto. Vamos. Venga, vamos. Vamos allá. Curvas cerradas. T institución. Esto es todo. Que se ejere. Jornada con el sarco. ¡Gracias! 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 Vale, este debe ser el final imagino que acababa aquí, ¿no? Sí, sí, sí este si lo seguimos llegamos hasta el... Sí, vale, me lo imaginaba y... el Paco Jones venía por aquí ah, es verdad, sí, cierto cierto vale tomé de referencia los coches y la carretera de asfalto que está ahí me imagina que acabaría aquí vale uno más este me gustó un poquito más divertido está guay que tiene que al no conocerlo vi una losa también que tenía como dos variantes me metí ahí un poco bueno de saberlo me hubiera metido por el otro lado pero hay que ser creativo y creativo exactamente improvisar hoy se trata de eso de improvisar vamos allá estamos arriba de nuevo vamos a hacer ahora este de aquí o vamos al otro que termina abajo de todo tiene algún desvío o algo estás listo si venga venga oh oh ¡Gracias! 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 y para arriba Venga, gracias, chao, hola Está cerrado por aquí Vale, pues el campillo está ahí abajo por lo tanto este es el final Justo pillamos labores de mantenimiento Oye, este está increíble Lástima no conocerlo porque este sí que fue la improvisación de la improvisación en la zona de rocas y todo me metí por donde me cuadró Vamos a por el último Venga Si no me equivoco es el DH3 Aquí antiguamente era todo DH, claro Bueno, venga, vamos a terminar este vídeo A por la última Vamos a terminar este vídeo ¡Qué peligro que cruce la pista así! Otra vez ¡Qué corte de rollo! ¡Qué guapa esa zona! ¡Oh, qué buena! ¡Oh, qué buena! ¡Oh! No hay apoyo ahí ¡Oh! 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 Y aquí se acaba No sé cuál me gustó más No sé cuál me gustó más, si este o el anterior pero más o menos sigue el mismo patrón circuitos muy técnicos con bastante piedra es lo que caracteriza a este lugar y contraperaltados y raíces y hay absolutamente de todo me encanta este lugar ¡Muy bien! Tenemos todos Yo creo que sí Me gustó mucho este ¿Por ahí ahora? Sí Pues venga Esto es todo por hoy hemos descubierto bueno, he descubierto un nuevo lugar aquí gracias a Luis que me ha indicado cómo llegar a este sitio desde luego si no conoces aquí es imposible dar con ellos el sitio es espectacular lo mejor de todo es eso que me encanta así que nada estoy deseando volver a conocerlos a fondo para poder bajarlos más a gusto hay mucho que conocer aquí y nada en otro vídeo grabaré más circuitos que también hay por el lugar hemos visto que hay más líneas abiertas por lo tanto seguramente me dé para hacer otro vídeo así que nada si os ha gustado el vídeo recordad darle like suscribiros al canal que ayuda muchísimo y nos vemos en el siguiente